Bueno, bien Carlos Hurtado, estamos aquí después del compromiso ante el equipo de Colón Tuviste una participación bastante importante, 90 minutos en el partido Y no solo eso, sino que notaste un gol muy importante Porque básicamente fue el gol que le abrió las puertas al partido para irlo cerrando de a poco Pero también abriste el marcador con una jugada por derecha Y por suerte para ti, entró con un rebote en el rival Sí, sí, gracias a Dios, pude hacer un gran partido en lo personal y en lo grupal también El primero tiene un centro, un autogol No lo celebre mucho porque sabía que no era Dios mío El segundo sí lo celebre con todo, gracias a Dios se me dio Y bueno, gracias a Dios fue un gran partido que es importante para nosotros En otras oportunidades te pregunté, mejor dicho, si practicabas las celebraciones A veces bailas, otras veces te presinas y nada más Y hoy fuiste corriendo a lo que fue al banderín del córner ¿Cuál fue el gesto que hiciste con el banderín? ¿Con una guitarra? La guitarra, con la guitarra Ahí a los otros, bah, ahí me metí la guitarra Mira, Jan, ¿cómo ves este cierre de, no de semestre, sino de primera parte O mejor dicho, final de la temporada de la Superliga Argentina? ¿Cómo te sentiste en lo emocional, en lo físico? Y por supuesto, dentro del terreno del juego, ¿cómo te sentiste en lo personal? Muy bien, muy feliz, todo contento porque se me dieron las cosas en los partidos Tuve más oportunidades, creo que hubiera podido marcar más goles Pero bueno, no se me dio, el tiempo dio es perfecto Y la que tuve ahorita en este último partido la metí Es importante para mí porque me ayuda en lo anímico mucho, mucho Para seguir dándole, dándole fuerte Y poder concretar más goles en los próximos partidos que vengan A ver, ¿cómo se celebra más un gol? Porque el partido pasado contra San Lorenzo, engancha San Lorenzo Entraste del banco suplentes y anotaste lo que fue ese gol que les va a dar la victoria Lamentablemente, no es un empate Y hoy, bueno, hiciste dos jugadas claves, una de ellas un gol ¿Cómo se celebra más el partido? El gol, mejor dicho, ¿entrando del banco o ya desde el principio? No, de titular, de titular se siente emocionante Más que todo por la gente y por el primer gol aquí en el bosque Entonces muy feliz, muy feliz por eso Sabes que te quieren mucho en lo que es la grada, ¿no? Siempre te cantan, te apoyan, te aplauden ¿Cuál es el agradecimiento, por supuesto, a los hinchas? No, feliz, feliz porque es el reconocimiento que me han hecho sobre mí Sobre el trabajo que he hecho Muy feliz por esta hinchada, muy linda Me siento muy contento de estar acá Y bueno, muy feliz, muy feliz por lo que me transmite la hinchada Ya en último, y creo que es lo que la mayoría de las personas quieren saber Más allá de lo que se hable, que te quedas, te vas O el dormo, o el racing, lo que sea Sabes que rumores siempre van a haber Pero, ¿qué es lo que realmente cree Giancarlo Furtado que es lo mejor, por supuesto, en esta temprana carrera? Porque apenas tienes 19 años y todavía te falta mucho camino por recorrer Por lo menos esperar, dialogarlo muy bien con mi papá, con mi representante Esperar cuál es la mejor opción, la mejor idea Siempre con ellos, dialogarlo porque sin ellos no puedo hacer nada Y más importante para mí, porque estoy muy joven O para tomar las decisiones Pero esperar, esperar a ver qué puedo decir en Argentina O irme, no sé Pero aquí me siento muy contento y espero seguir así Mencionas a tu papá, que es familia por supuesto Y a tu hermana, que le pregunté Justamente me dijo que corría más rápido que tú ¿Cómo es eso? ¿Es así? Sí, un poquito después ¿Quién corre más rápido? Yo, ahí está Hay que tratar más entonces Sí, sí, sí Hay que tratar más Rapita, rapía, rapía Gracias, Jan